Hola, este es el quinto Preguntaleaire y bueno no me habéis dejado tampoco demasiadas preguntas pero son las que me habéis dejado, son bastante largas de contestar, entonces no hay problema. También antes de empezar quería deciros que como os dije en Facebook, este lunes como habéis visto no hubo tutorial como siempre, yo siempre subo los lunes tutorial y este lunes no ha habido, he tenido problemas con el editor, se me ha echado el tiempo encima, no tengo, o sea tengo mucho trabajo y estoy pendiente de otras cosas, entonces no he podido subir vídeo, no he podido subir tutorial, aunque lo tenía a medias y medio editado y tal, pero he tenido problemas. Después por otra parte no he estado nada en las redes sociales, no he compartido apenas nada y ni he estado pendiente, ya sabéis que en Instagram hace un mogollón de tiempo que no subo nada y entonces, bueno eso es porque tengo estropeado el móvil, estoy pendiente de que me manden otro y ya para la semana que viene retomaré la rutina de subir un tutorial cada lunes y con todas las secciones que tengo, seguro que las subiré a tiempo. Así que bueno, eso me ha sido esta semana de tarón. De todas formas os haré un vídeo en julio para hablaros del planning que tengo para el blog, haré como una nueva temporada y os hablaré de ello, pero eso ya no tiene nada que ver con esto y ya, ya os comentaré. A ver, empiezo con las preguntas que me habéis dejado. La Vidania Angelín me dice, iré, tengo mi taller y se me ha dificultado una rutina para trabajar en él, a veces se me pasan semanas sin entrar. ¿Puedes contarme un poco de tu agenda y tu rutina, a ver si puedo mejorar? Bueno, lo primero, yo creo que lo más importante es tener un horario, yo me hice un horario, tengo mis horas de trabajo normales, yo trabajo de mañana y tarde y después en las horas que puedo trabajar en el blog, pues me las he marcado también en el horario. Es importante también que te marques unas horas de descanso, es decir, tú si sabes que tienes estas horas de descanso, te obliga un poco a trabajar en las otras horas, porque dices, mira, ya tengo programado este descanso, pues no voy a descansar ahora porque puedo descansar después. Entonces te obliga un poco a trabajar. De esa forma te obliga también a empezar a hacer manualidades y a entrar en tu taller. También es importante que tengas, por ejemplo, ya no te digo todo el año, pero sí programadas la semana. Lo que vas a hacer, lo que quieres conseguir durante la semana. Por ejemplo, quiero hacer unos posavasos durante esta semana. Pues te pones como objetivo, tienes una lista de objetivos y te pones como objetivo esos posavasos. Es importante hacerte una lista de cosas que quieres conseguir porque eso también te obliga un poco a hacerlas. Yo sí veo la lista y la lista la tienes que tener a mano y a la vista. Si veo esa lista y voy tachando y veo algunas cosas que no están tachadas, digo, venga, lo voy a hacer. Para que después, al final de la semana, no vea que hay cosas que están sin tachar y cosas que no conseguí. Entonces eso es como una obligación para ti. Pero no quiero decir que al ser una obligación no te guste lo que haces, sino que muchas veces, aunque te guste, a veces te da pereza. A mí muchas veces me da pereza hacer algo que me gusta, pero porque estoy muy cansada o porque ya hice muchísimas cosas durante el día o por cualquier cosa, porque tienes el día dado. Pero eso no quiere decir que no te guste. Entonces, aunque te guste mucho hacer unas manualidades, aunque te guste estar en el taller y tal, sí que te tienes que marcar unos objetivos para obligarte a entrar. Y poco más. También te aconsejo que tengas una agenda y que vayas apuntando todo lo que tienes que hacer al día. Si tú ves que, a ver, nunca te marques objetivos muy ambiciosos y que puede que no los vayas a hacer. Márcate objetivos pequeños y que tú sepas que puedes conseguir. Y de esa forma, al ver que tú vas consiguiendo las cosas, pues te dan más ganas de seguir trabajando. Y así también te dan más ganas de entrar más a menudo en tu taller y seguir haciendo cositas. De todas formas, haré un vídeo sobre mi rutina de trabajo, sobre cómo hago para organizarme y todo eso, porque me lo preguntáis muchísimo. Y os haré un vídeo sobre eso, para ver si os da ideas. No os digo que lo llevéis como yo lo hago, porque a veces es muy extremista lo que yo hago. Tengo todo muy, muy programado. Pero sí que os puede dar ideas para organizaros vosotros. Bueno, otra pregunta. Ana María Lupión me dice Hola Aire. Esta es una pregunta para tu sección Pregúntale Aire. Me gustaría saber cómo encontraste el trabajo que tienes actualmente, dónde buscaste, o si me recomiendas alguna página o similar para buscar trabajos de este tipo. Soy profe en paro y no encuentro nada de lo mío. Me estoy dedicando más en serio a las manualidades y a venderlas. Pero si pudiera dedicarme profesionalmente a esto, sería mi sueño. Bueno, el mío y el de cualquier manualidad dicta. Bueno, a ver, yo no hice nada especial para encontrar un trabajo así. Hice lo mismo que haría en cualquier otro sitio, que fue ir, entregar mi currículum. Me llamaron para la entrevista. Hice la entrevista, pues supongo que les guste o así, y me cogieron a mí. No hice nada del otro mundo. No busqué sitios específicos de manualidades, sino que uno de los sitios en los que entregué mi currículum era ese, y en ese me cogieron. Supongo que porque yo estoy muy relacionada con las manualidades, también porque para dar los talleres de manualidades querían a alguien... Yo también soy profesora, estudié magisterio y estudié psicopedagogía, y entonces supongo que con esas dos carreras, pues también tiraría un poco. O eso espero, después de pagar dos carreras, pues que cuente para algo. Pero ya te digo que no busqué en sitios específicos de manualidades. Me preguntas si... ¿Dónde buscaste o si me recomiendas alguna página similar para buscar trabajos de este tipo? No sé páginas específicas para trabajar en manualidades. Yo la verdad es que envié el currículum a tantos sitios que fue una casualidad que me cogieron aquí, justo en mi ciudad y casi al lado de mi casa. La verdad es que tuve mucha suerte. Y yo lo que te recomiendo, si quieres trabajar en sitios de manualidades, es que te hagas un como un book de trabajos. Yo no lo llevé, o sea, no tenía en ese momento y tampoco llevé nada. Solo que sí que di a conocer mi blog y entonces supongo que a través de mi blog también les llamó la atención y vieron que yo pues me dedicaba un poco a esto de las manualidades. Entonces, pues si no tienes blog, pues te haces un book de trabajos o si tal te haces un blog, pero un blog para enseñar tus trabajos. Ya no te digo los tutoriales como hago yo o así, si quieres pues te haces uno solo enseñando tus trabajos o así. Entonces, algo que si quieres trabajar en manualidades, algo que puedan... en el que... un sitio donde puedan ver tu trabajo, ¿no? Ya sea en papel, por internet, lo que sea. Pero un sitio donde puedan ver lo que haces. Creo que eso es importante para saber cómo trabajas y tal. Y nada, no es nada del otro mundo lo que hice yo, la verdad. Bueno, y última pregunta es de Dono Musical, que ya muchos lo conoceréis. Y además que me hace siempre preguntas un poco comprometidas, un poco trampa. A ver, me pregunta, ¿con quién te gustaría colaborar que no lo hayas hecho? ¿Algún youtuber? La verdad es que no tengo nadie en concreto. Yo la verdad es que he colaborado con mucha gente, ya no directamente por vídeos, sino por post en el blog o así. Hemos hecho muchos colaborativos con mucha gente, añadiendo cosas de su blog y tal. Pero no tengo nadie en concreto. Me gustaría hacer algo con un youtuber de otra temática. A ver cómo podríamos complementarnos para adaptarlo a mi canal y supongo que a su canal. Hombre, si es un youtuber con muchos suscriptores me vendría muy bien. Pero ya veis que he hecho muchas colaboraciones con gente que no tiene tantos suscriptores y que no ha mirado ningún problema. Incluso con Dono Musical lo he hecho y la verdad es que nos ha ido muy bien tanto a uno como a otro. Entonces no tiene tanto que ver el número de suscriptores como... Yo creo que es más importante el tipo de colaboración que hagas que los suscriptores de la otra persona. Otra pregunta que me hace es ¿A quién admiras dentro de los canales de Youtube? Pues la verdad es que no tengo nadie en concreto o ahora no se me viene nadie a la cabeza. Pero sí que admiro a todos esos que empezaron desde abajo muy poquito a poco y solo con su esfuerzo ahora tienen unos canales bastante grandes y con mucha gente que le sigue y que disfrutan con su canal. Además es digno de admirar toda la gente que hace vídeos en Youtube de una cierta calidad sobre todo de manualidades en los que tienes que editar, siempre enseñas algo a los demás. Creo que admiro a toda esa gente que hace esos vídeos y que se esfuerza por ello. Así que no tengo a nadie en concreto pero sí que hay muchos canales muy buenos y que... Y que bueno, creo que se tienen que admirar todos los canales que tienen su esfuerzo detrás. Última pregunta ¿Crees que algunos están infravalorados o viceversa? Pues la verdad es que sí. Hay canales que tienen mucho trabajo detrás y que la gente no los valora o he visto algunos comentarios en algunos vídeos que están muy currados y que de verdad son buenos. Yo hablando dentro de las manualidades ¿vale? Y que después la gente les comenta cosas negativas o que incluso cuando te hacen una pregunta no te dicen, mira tengo una pregunta tal. Te hacen la pregunta ya directamente como si tú fueses una máquina de responder o algo así. Sí que creo que en ese sentido no se valora el trabajo que hay detrás de ese vídeo o de ese canal en general. Como hay otros bloggers que han comentado que nada más subir el vídeo pues ya tenían dos deditos abajo a los dos minutos. No sé, creo que es gente que no valora lo que hacen los demás y aunque no les guste lo que vean que sepan que hay un esfuerzo detrás. Entonces me parece bastante mal que no se valore, ya independientemente de que te guste o no lo que enseñe, que no se valore lo que hacen. Porque para gustos hay colores pero el esfuerzo está ahí y es indiscutible. Entonces hay muchos que están infravalorados y viceversa. Hay otros que por una parte los que no se valoran tanto y son muy buenos y por otra parte hay unos que se valoran mucho y sin embargo no tienen tanto esfuerzo como otros o tanta calidad como otros. Y a veces te preguntas pero por qué esta persona tendrá tantos seguidores o tanta gente que le gustan sus trabajos o sus vídeos. Si hay otras personas que tienen muchísima más calidad o enseñan cosas más interesantes y no se ven. Yo creo que es también un poco falta de publicidad o falta de conocer otros blogs. Pero bueno yo creo que todo esfuerzo vale la pena y bueno tarde o temprano aunque al principio no valoren tanto tu trabajo creo que poco a poco pues te va a ir compensando ese esfuerzo que has hecho. Y la verdad si te gusta lo que haces y te lo pasas bien y lo haces porque de verdad quieres pues al final eso es lo que importa. Aunque sí que molesta a veces pues esos deditos abajo o esos malos comentarios que te puede hacer alguien o que no valoren tu trabajo. Pero eso se pasa y cuando alguien te dice algo bueno pues ya se te pasa lo malo. Y nada más os invito a que dejéis vuestras preguntas para el próximo Preguntaleaire para el de julio y que es el sexto ya. Y nada pues nos vemos en el siguiente vídeo y os prometo que este lunes va a haber tutorial sí o sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!